Yeah, Junior's Clan 1-3-1-3 MC Broma con el Azor 2-0-17, ok Nota muerte hasta la casa y yo vengo por venganza Tengo un flow que se pasa de lanza y aquí se les acabó su finanza Yo vine a mover su balanza, si caigo me paro y busco la venganza Tengo un flow que se pasa de lanza y aquí se les acabó su finanza Yo vine a mover su balanza, si caigo me paro y busco la venganza Paso de lanza cuando yo se quita deben, si se quedan abajo por mi que abajo se queden No hay cierre cuando el ruido empieza aquí a fluir, por mas de que yo quiero esto de mi no quiero huir No se lo que pasa, mejor me prendo el olor acompañado de cerveza Visito un 2-3-con boy, la venganza tal vez aquí ya no sea tan buena Pero te alegra lo vivido, mas que una nena Inclina la balanza por lo que algo te hiciste, si cuando ya se inclina tu nombre será verdiste Se acaba tu finanza, conmigo ya lo viste, tu nivel no me alcanza, estas abajo Si caigo me levanto, no es tan malo perder, ya no se le ven tanto, pronto van a caer Tengo un flow que se pasa de lanza y aquí se les acabó su finanza Yo vine a mover su balanza, si caigo me paro y busco la venganza Soy el indicado pa' vengar los caídos, soy quien tiene arsenal, pa' zumbar sus oídos De este juego perdieron porque yo lo saqué juido, saben de donde sale lo que afuera hace ruido Astor Viles, quiten el flow, mas pasado de lanza, que no va a haber fianza, que ando en busca de venganza Se la tranza, no me cuentas, son las 12 cenicienta, te me sientas, no traes nada Mi trayendo te cuarenta, cuantos ya perdí la cuenta, mi barril no paga renta Si la neta se lamenta, cada que mi flow aumenta, la corneta de mi letra siempre se la meta entera Porque aunque no los mencione, de todas formas se enteran Ya cualquiera se crefiera, mi brillo llama la atención, tuya deli de cualquiera Sin sacar la billetera, por la libre me despelo y hasta brinco la frontera Pro mata carita y mi métrica mata cualquiera Llegó mi turno de ver caer, a quien hablo y sin conocer Ahora de abajo les toca ver, a quien temían verme crecer Y ya no me paran, me brinqué la barda, ya no les sirven balas de salva Nadie lo salva, guarden distancia, con el micro en mi palma curaré de ganza Tengo un flow que se pasa de lanza, y aquí se les acabó su finanza Yo vine a mover su balanza, si caigo me paro y busco la venganza Tengo un flow que se pasa de lanza, y aquí se les acabó su finanza Yo vine a mover su balanza, si caigo me paro y busco la venganza Guía, 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 guía Naveganza